Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo enlazar su SmartWatch G21 con la aplicación Fit Pro. Está súper sencillo, nada más tenemos que encender el reloj, recuerden que con su botón de su lado derecho, le dejamos presionado unos segundos y ahorita tienen que encender. Listo, ahí ya encendió. Luego de haberlo encendido, nos vamos a ir directamente a la aplicación. No importa si tienes Android o iPhone, si encuentras esta aplicación y la puedes abrir, ya es compatible con el reloj. Vamos a abrirlo y recuerden que todos los permisos que nos den aquí, tenemos que darle que sí, porque si en dado caso le das a uno que no, ya el proceso no va a servir, o sea que no vas a poder enlazarlo correctamente. Mira, mientras la app esté en uso, lo vamos a ir aquí, donde dice pasos y deportes y mío, ahí tú puedes administrar tus datos más adelante, pero lo más importante es que esto dice más ajustes aquí. Bueno, para poderlo buscar, tenemos que activar la ubicación y el Bluetooth. Recuerda, si te faltan una de esas dos, ahí empezamos mal, estás haciendo todo mal. Bueno, nos vamos a ir aquí a la aplicación, luego te han activado el Bluetooth y la ubicación. Vamos a dar esta barra horizontal verde para poderlo buscar. Mira, a ver, usted está pidiendo muchos permisos, le vamos a dar que sí. Y ahorita no tienes que aparecer el Smartwatch de este lado. El Smartwatch de 21 normalmente se llama LY736. Lo vamos a seleccionar y ahorita va a enlazarse. Depende de lo que vaya a tardar aquí el modelo celular que tengas, pero si te das cuenta, con este no batallé para nada. Fue súper fácil y sencillo. Mira, este otro aviso que nos aparece aquí es el que te va a dar permiso para hacer llamadas. Además, si no enlazas este dispositivo, va a ser imposible que tú hagas llamadas. Por ejemplo, si tú dices, oye, lo vinculé y no puedo hacer llamadas, es porque te saltaste este paso o no te salió la ventanita. Le vamos a aplicar que vincular, que sí. Y vamos a ir para acá donde dice Bluetooth. Si en dado caso no te apareció el aviso, nomás te tienes que ir a tu Bluetooth y vas a esperar a que se aparezca acá abajo cuando lo esté buscando. Pero mira, este ya está conectado. Te voy a demostrar qué es lo que dice. Dice conectado para llamar hacia audio. Ese es el que te va a dar permiso para hacer llamadas. Vincularlo con la aplicación es un paso. Ese es uno. Para poder recibir notificaciones y todo el rollo. Pero para poder hacer llamadas, este es el importante. Que no se te olvide. Bueno, ¿cómo saber cuando ya está vinculado? Le picamos en contradispositivo y el reloj te va a aparecer así la pantalla que lo está buscando y empieza a vibrar un poco. Bueno, ahora vamos a activar las notificaciones. Tiene muchas funciones, pero eso ya te lo dejo de tu parte que la cheques con más determinación y con más tiempo. Yo solamente te voy a explicar lo más básico. Ahora nada más para comprobarte que sí funcionan las notificaciones. Voy a activar nada más las de WhatsApp. Pero ojo, te va a pedir muchos permisos. Si te das cuenta la aplicación dice no permitido, vamos a picarle que sí. Permitir. Listo. Luego de eso vamos a ir para atrás y nos vamos a activar otra vez el WhatsApp. Nos vamos a enviar una notificación para ver si nos llegan. Vamos a ver si nos llega un mensaje. Mira, aquí ya nos está apareciendo el WhatsApp que nos envió de nuestro celular. Mira, y si en dado caso quieres ver las notificaciones o los mensajes que te llegaron, nada más tienes que moverte para acá. Y le vas a picar donde dice información y aquí te aparecen los mensajes de WhatsApp y demás. Y listo. Ahora te voy a demostrar cómo hacer llamadas. Ahorita no vamos a hacer una llamada en sí. Bueno, vamos a tratar de hacerla. 87. Ahí está. Si en dado caso no tienes vinculado el dispositivo de arriba, no ibas a poder ni siquiera hacer una llamada. El reloj no te va a dejar hacerlo. Pero bueno, aquí ya te explico cómo enlazar tu Smartwatch G21 con la aplicación Fit Pro. Muy fácil y sencillo. ¡Gracias!